Evangelio meditado de hoy miércoles, 11 de enero del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo, le dijeron, Todos se andan buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, abre mis oídos para que escuche el llamado que me haces hoy mediante tu Evangelio. Porque sé que tú me invitas a servir, a cuidar, a proclamar la palabra de Dios, a no quedarme quieto en un solo lugar, sino a practicar tu misericordia en todos los lugares. Sé que así como curaste a la suegra de Simón, por petición de los discípulos, así mismo puedes curar a todos aquellos por los que yo interceda con fe. De la misma manera, tú sanarás a todos los que vengan a ti, sin importar la enfermedad o lo que los atormente. Para ti no hay imposibles, tú todo lo puedes. Tú puedes sanar el cuerpo, el alma y el espíritu del que sufre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu infinita misericordia, porque tú siempre antepusiste a los demás antes que a ti mismo. Siempre dispuesto a enseñar, sanar, servir y amar. Que en este día pueda actuar como lo hizo la suegra de Simón, que al sentirse sanada por ti, se levantó y empezó a servirles. Ella quiso corresponderte de alguna manera a tu gran acto de amor, como fue curarla de su fiebre. Y supo que la mejor manera era ponerse a tu disposición. Reconozco, Señor Jesús, que tú también has traído la sanación a mi cuerpo, que siempre has estado al pendiente de mis necesidades. Sin embargo, no he sido el más agradecido. Finalmente, he olvidado todo lo recibido de ti. Si, me he quedado inactivo, no te he correspondido como debería. Pero sé que mi deber como católico es ponerme en tus huellas y seguirlas, hacer lo que tú me enseñaste, servir con amor y constancia. Es bueno que reflexione acerca de mis obras. ¿Cuántas de ellas han sido dedicadas al servicio de mis semejantes? ¿Cuántas han sido dedicadas a la proclamación de tu evangelio? Tal vez al pensar en la cantidad de años que me ha socorrido de vida y bienestar, resultan insignificantes mis obras. Confieso que la mayoría han sido en busca de mi comodidad. Sin embargo, las pocas que he realizado en bien de mis hermanos han sido desinteresadas. Ayúdame, Señor, a desprenderme más de lo material, para que pueda servir con mayor dedicación y esfuerzo a mis semejantes. Así mismo, enséñame a orar como tú siempre lo hacías, apartado de todo ruido, de todo aquello que me impide el diálogo con Dios. Para concluir nuestra reflexión, es bueno decirte, Señor, que creo en tu poder de sanación, en tu infinita misericordia y amor. Señor Jesús, enséñame a orar, aumenta mi fe, dame la gracia de vivir junto a ti el resto de mi vida terrena y toda la eternidad. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.